En este caso pasaría a tener un valor de 2.200 pesos, recordemos que ahora en la actualidad estaba en 1.700 pesos y a partir del 1 de septiembre van a estar cobrando 2.200 pesos la beca de ayuda económica. Y la beca de discapacidad pasa a 3.600 pesos, también a partir del 1 de septiembre. Esto es una erogación importante, pero bueno, pensamos que es una inversión más que hace esta universidad para tratar de que aquellos estudiantes que no tengan todos los recursos para poder estudiar, lo puedan hacer. Que sumado a todo el resto de las políticas que tenemos como universidad, ya sea desde el mismo comedor, desde los mismos centros estudiantes que le dan la beca de fotocopia y otro tipo de políticas, hace que tratemos de incorporar a toda esta población y de mantener para que se puedan graduar. Más allá de que haya calce presupuestario para que este aumento se concrete, también es una decisión política respecto de la ponderación que se hace desde la universidad a este tipo de políticas de bienestar. Sí, sí, obviamente que es una decisión fundamentalmente política. Como decíamos, lo importante de esto es que está dentro del 2% del presupuesto original de becas. No se toca ninguna otra partida presupuestaria, que es lo primero que uno por ahí puede pensar, pero bueno, esta decisión implica 6 millones de pesos extra, digamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.